Un distrito muy poblado de gentes muy buenas. Este sitio era utilizado para consumo de estupefacientes, un lugar de miedo. Desafortunadamente, después de que cometían delitos, se refugiaban acá. Hoy lo estamos recuperando para el bien de este barrio, para el bien del sector comercial, para el bien de los niños. Este sector es muy poblado de infantes, de adolescentes, y le estamos dando de nuevo la tranquilidad en esta zona. Varios, varios grupos, pero especialmente era un sitio de consumo. A diferencia de los otros lugares en donde hemos erradicado, los hemos destruido, los hemos derribado, acá era un sitio de consumo. Entonces, venían de varias partes de la ciudad, de varios lugares de Barranquilla, a consumir acá. Devolverle esto es devolverle tranquilidad en la noche. A veces la gente no podía pasar por acá y eran constantes las denuncias. Es una muy buena noticia para esta comunidad. 4.500 capturas, más de 300 armas de fuego incautadas, sin contar la droga. Eso, digamos, ¿cómo se traduce en beneficio para la comunidad? Vuelvo a reiterarlo, en este caso específico se traduce en mayor convivencia y seguridad, porque aquí, desafortunadamente, los que hurtaban sobre la vía principal, se venían a refugiar acá, compraban el estupefaciente, consumían y salían a hurtar. Es devolverle.